Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Amando en el presente Y damos gracias al Señor nuestro Dios por todos los dones recibidos por el don maravilloso de su amor Decimos Señor, enséñame a encontrarte en el fondo de mi ser En la angustia del dolor, en la rutina de mis días, en las fatigas de mi trabajo En el prójimo que encuentre cada día, en el deseo insaciable de ser feliz Necesito tu presencia Señor y encontrar tu mirada, tu voz, tu amor Quiero purificarme, quiero renacer, este día es mi encuentro contigo Señor Alabado sea Jesucristo ahora y siempre Alabado sea Jesucristo en el cielo, en la tierra y en el mar Alabado sea Jesucristo, alabado sea Y estamos en el día 23 de la consagración A nuestra madre Nos dice el librito este, miren Ahí, este librito Se llama 33 días hacia un glorioso amanecer Este, 33 días hacia un glorioso amanecer Pues damos gracias al Señor por todos, todos esos dones recibidos Y ya sé, me están diciendo ¿Y dónde está Madre Santísima? Ahí voy, ahí voy Ahí voy Permítanme, nomás que la encuentre y ya está ¿Qué tal, eh? Ajá ¿Y en otro volcán o con el mismo volcán? ¿Quién sabe? Pero aquí estamos Dice, día 23, la meditación maternal Como uno de nuestros guías para el día de la consagración San Juan Pablo II es un triple regalo No solamente es un santo mariano Como los otros tres guías No, no solamente es brillante y rigurosa Las tres guías No solamente, rigurosamente, perdón Capacitado en teología Como de Monfort y Colbe Sino que también es un papa Por tanto, sus palabras llevan La autoridad magisterial del sucesor De San Pedro Y el peso autoritativo de un concilio ecuménico Bueno, eso es verdad en el sentido De que sus enseñanzas sobre la Madre de Dios Están profundamente arraigadas En la mariología Euto Autoritativa, perdón Del concilio Vaticano II Debido a esta dependencia del concilio Antes de examinar la enseñanza De Juan Pablo Sobre la consagración mariana Veamos lo que el concilio dice Sobre María Santísima Mañana empezaremos a reflexionar Sobre cómo Juan Pablo II Construye En base a la enseñanza del concilio Vaticano II Uno puede encontrar Las principales enseñanzas Marianas del concilio Vaticano II En el último capítulo De la constitución dogmática Sobre la iglesia Conocida por un título En latín Lumen gentium El corazón de estas enseñanzas Tienen que ver con lo que usualmente Se denomina Mediación maternal De María Santísima La mediación maternal Significa básicamente Que María es Nuestra madre espiritual De allí Lo maternal Quien no asiste Desde el cielo Con sus oraciones Y cuidado maternal Para llevarnos a Dios Es ella quien nos asiste Perdón De ahí la mediación Mientras que el término maternal Debe sonarle conocido Mediación puede requerir De una explicación Un mediador es alguien Que se interpone Entre dos personas Con el fin De unirlas Así Jesucristo Es mediador Él es quien Después de la caída Del hombre Se interpone Entre Dios Y la humanidad Perdida Para admitirnos De nuevo A la comunión Con Dios Y solo hay uno Como San Pablo Aclara Dios es único Y único También También es el mediador Entre Dios Y los hombres El hombre Cristo Jesús Primera Timoteo Capítulo 2 Versículo 5 Si hay un solo mediador Entre Dios Y el hombre Y si ese único mediador Es Jesucristo Porque define El concilio Vaticano II A María Como mediadora Porque Dios Es generoso En otras palabras Jesús No retiene Para él Solo la función De mediador Quiere que María Y no solo María Sino todos los cristianos Participen en su única mediación Aunque de forma subordinada Por ejemplo Cada uno de nosotros Participa en la única mediación De Cristo Cuando rezamos Unos por otros En Cristo Mencioné algo similar En la introducción Cuando escribí Que Dios quiere Que todos participen En su obra De su salvación También mencioné Allí Que María Tiene un papel Excepcionalmente importante En esta obra Otra vez De acuerdo con el Vaticano II Este rol especial Se encuentra encerrado En la expresión Mediación maternal Entre las criaturas El papel de María En la continua Ahora de salvación Es por mucho La más importante Se le dio un papel Tan importante No por una necesidad Ineludible De parte de Dios Sino por su divino Beneplácito Otra vez Vemos la generosidad De Dios Al incluirnos En la obra De redención A nosotros Las mismas criaturas A las que vino A redimir El siguiente pasaje De Lumen Gentium Resume la cooperación De María En esta obra Tanto cuando estuvo En la tierra Como ahora Que está En el cielo La Santísima Virgen Fue en la tierra La madre excelsa Del divino redentor Compañera singularmente Generosa Entre las demás Criaturas Y humilde esclava Del Señor Concibiendo a Cristo Engendrándolo Alimentándolo Presentándolo Al Padre En el templo Padeciendo Con su hijo Cuando moría En la cruz Y cooperó En forma Enteramente Impar A la obra Del Salvador Con la obediencia A la fe La esperanza Y la ardiente caridad Con el fin De restaurar La vida Sobrenatural De las almas Por eso Es nuestra madre En el orden De gracia Esta maternidad De María En la economía De gracia En la economía De gracia Perdura Sin cesar Desde el momento Del Asentimiento Que prestó Fielmente A la anunciación Y que mantuvo Sin vacilar Al pie De la cruz Hasta la consumación Perpetua De todos Los elegidos Pues Asunta A los cielos No ha dejado Esta misión Salvadora Sino que Es con su múltiple Intercesión Continúa Obteniéndonos Los dones De la salvación Eterna Con su amor Materno Cuida de los hermanos De su hijo Que todavía Peregrinan Y hayan Peligro Y ansiedad Hasta que sean Conducidos A la patria Bienaventurada Por este motivo La Santísima Virgen Es invocada En la iglesia Con los títulos De abogada Auxiliadora Socorro Mediadora Lo cual Sin embargo Ha de entenderse De tal manera Que nada reste Ni añada La dignidad Y eficacia De Cristo Único Como mediador O sea Quien no le está Quitando el puesto Ni el lugar A Dios Nuestro Señor Por eso Le decimos Que María Santísima Es Corredentora Así Mientras Estuvo en la tierra María Santísima Cooperó Con el plan Divino De la salvación De manera De manera singularmente Generosa Entre todas Las demás Criaturas Particularmente Al dar a luz Y cuidar a Jesús Ahora en el cielo María todavía Coopera de manera Especial En el plan Salvador de Dios A través de su Múltiple intercesión Y amor materno Nos trae la gracia De misericordia Los dones De la salvación Eterna Y mañana Comenzaremos a ver Cómo Juan Pablo Desarrolla esta enseñanza Sobre la maternidad De María Santísima En el orden De la gracia Por ahora Podemos reflexionar Sobre este Gran regalo De Dios María Maestra nuestra Madre espiritual Cuya tarea divina Es criarnos Con amor Regalos Y gracias Que nos llegan A través De sus tiernas Oraciones Ven Espíritu Santo Que habitas en María Llama a mi corazón Llena mi corazón De alabanza De alabanza a Dios Por haberme dado A María Como madre espiritual Ven Espíritu Santo Que habitas en María Llena mi corazón De alabanza a Dios Por haberme dado A María Como madre espiritual Y una última vez Ven Espíritu Santo Que habitas en María Llena mi corazón De alabanza a Dios Por haberme dado A María Como madre espiritual Nos preparamos para hacer las oraciones Las peticiones de las virtudes Y así hermanos, estamos dando gracias a Dios Por todos los beneficios recibidos Gran Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Y en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto a ti Consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme Como cosa y posesión tuya, así sea Dulce Madre, no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y nunca sola me dejes Ya que me proteges tanto como verdadera Madre Haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Pedimos la virtud de la fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Viva y haga para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la caridad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la humildad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la paciencia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la perseverancia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea para la gloria de Dios Amén Pedimos la virtud de la obediencia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Para ver las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi mente Para conocer las cosas que son de Dios Ven Espíritu Santo Dentro de mi alma Que yo le pertenezco solamente a Dios Santifica todo lo que yo piense Diga y haga Para que todo sea Para la gloria de Dios Amén Ven Espíritu Santo Ilumina mi corazón Ah ya Terminamos Y vamos con Oh María Transforma mi corazón como el tuyo Colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud Toma mi corazón querida madre Consagrado como tuyo propio Preséntaselo a Dios Padre Como una ofrenda de mi para ti Ayúdame oh María En hacer tu corazón conocido Más cada día Espíritu de Cristo Despiértame Espíritu de Cristo Muéveme Espíritu de Cristo Lléname Espíritu de Cristo Séllame Oh Padre Celestial Conságrame a tu corazón y voluntad Sénme una fuente de virtudes Sella mi alma como la tuya Para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean Amén En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito y alabado sea nuestro Dios Nuestro Señor Gracias Señor por todo lo que nos das Gracias por la vida Gracias por estar Gracias por ser Bendito y alabado seas Con todo nuestro amor Y con todo Nuestro cariño Damos gracias Al Señor Como siempre Pidiéndole por todas Nuestras intenciones Por todas las intenciones De todos los hermanos Por todos Nuestros hermanos Amigos Bueno Hoy jueves Señor Quiero empezar mi día Dándote gracias Gracias por todo lo que haces por mí Entregándote Mis planes Mi vida Mi familia Para que con tu ayuda y bendición Hoy todo me salga bien Feliz jueves Para la gloria De Dios Feliz jueves Bendiciones Para todos Gracias Señor Gracias por la vida Gracias Gracias por todo Señor Bendito y alabado seas Gloria y alabanza A Dios nuestro Señor Hacemos esta oración Por los hijos Señor Te pido desde lo más hondo De mi corazón Que cuides y protejas A mis hijos Yo no puedo estar con ellos En todo momento Pero tú Si puedes Señor Bendito y alabado seas Amén Así También vamos a saludar A todos nuestros hermanos Que se han comunicado Con nosotros Y que están ya listos Listos para Escuchar los saludos Recibir Bendiciones Oraciones Etcétera 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 Dígame si no Bueno Aquí Tenemos Déjenme ver A quien tenemos Por acá Nada más Ni nada menos Que A Don Mario Mariscal Ahora sí Ya sé quién es Don Mario Mariscal Tengo como cinco años Viéndolo Y no sabía Que era Don Mario Mariscal Buenos días Madrecita Si puedo ofrecer la misa Por mi esposa Pati Por mi madrecita Teresita Que está en Guadalajara Y toda la familia Claro que sí Ávila Rosario Bendiciones Gracias Igualmente Don Mario Mariscal Y tenemos También a Estelita Y a Carlitos Gracias Estelita Y Carlito Por todo Lo que También nos Nos ayudan Con sus oraciones Y es Algo Lindísimo El poder Compartir Con todos Ustedes Aquí tenemos También a Lucina Covarrubias También Les saludamos Nos está Saludando Con mucho Amor Con mucho 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 Amor Por acá Tenemos Deje ver Lucina Covarrubias Sí Saludándole Dice Si me recuerdas Sí Sí Ya viendo la foto Me acuerdo Si no veo fotos No me acuerdo María Guadalupe Rodríguez Que Dios me le bendiga También tenemos A Manuel Daniel Hernández Solís Gracias Lolita Casillas Les saludamos En este día Y tenemos También Este mensaje Es para informar A todos nuestros Usuarios Nuestros servidores Que han estado Muy ocupados Últimamente Porque les pedimos Que lo ayude A resolver Este problema Pedimos a usuarios Activos Que reenvíen Este mensaje A todas las personas En su lista Ok Jasmine Bracamontes Gracias Que Dios me le bendiga Sandra Huerta Herrera Muchísimas gracias Y tenemos Por acá Permítanme Ver Quién está por acá Marta Elena Speitia Gracias A Martita Ya 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 Esa hermana De Madre Blanquita Tenemos Tenemos también Por acá Amanda Diego Cachimba Así dice Amanda Diego Cachimba Bueno No sabía Que existía ese apellido Pero bueno Y Diana Contreras Martínez Gracias Ana Isabel Gutiérrez Y tenemos Por acá También Corriendo Corriendo Permítanme A Miguel Mercado A Pablo Ramírez A Emanuel Sánchez Montoya Ok Gracias Valita Nieves Don Belisario Terán Les saludamos Y tenemos También Por acá Déjeme ver Usted Déjame Nomás Checar acá Georgina León Tachiquín Es mi pariente Tachiquín Yo estoy Miento Y Tachiquín Y Tenemos También Acá A Margarita Retenguin Ibarra Susana Ya me lo estoy Aprendiendo Susana Quisel Cisneros Maricel Kirina Buena Maricruz Bueno Todas me han mandado El mismo mensaje Olimpia Orozco Irma Conde Esther Mendoza Y Tenemos por acá Dolores Pérez Ángel de Dios Álvarez Allá en Iba a decir Sinaloa Decir No madre Que me anda Mandando a Sinaloa Estoy en Denver Ay, perdón En Denver Y tenemos También A Berta Navarro Maricela Ramos Elena Palacio Roselena Palacios Carlota Treviño Mónica Rodríguez Rebeca Ramírez Gabriel Mata Leticia García Marroquín Allá en Canadá Silvia Rochin María Elena Trillo Con mucho gusto Les saludamos María Elena Trillo Ay, Dios mío Ave María Purísima Aquí lo que nos Están diciendo Silvina Rochin Gracias Y tenemos También Por acá Déjeme ver Yo le digo A Gabriel Mata Gabriel Mata Les saludamos Saludos a todos En Montemaría Y él pide La bendición Eso fue el día de ayer Ángel Torres Ochoa Y bueno Madre El parrayito Me dice Negro A mi esposa La güera Saludos Pues si por eso Y por eso nunca supe Les conceda Les conceda su favor El Señor Les mire con benevolencia Y les conceda La paz Amén Señor Jesús Amén También pedimos hoy En este día Por Jorge Alonso Por todos en Montemaría Por su suegro Que se encuentra muy grave Está internado Pido por él Y por todo Montemaría Me gustaría Me pudieran dar algún consejo Buen día A todos los que escuchamos Este programa Ah pero eso fue a las 2.35 No sé si todavía Estoy despierto Pues qué consejo Rezar Orar mucho Pedirle a Dios Por su suegro Y también Dejar que Dios Haga su voluntad ¿Verdad? Entonces usted Ore mucho Ore mucho por él Llévenle a un sacerdote Si es que se puede Porque ahora los sacerdotes Ya no se dejan ¿Verdad? Y ahora que dejan ir Llevar para allá Ya no decimos nada ¿Verdad? Estamos enojados Pero no decimos nada Porque luego ni van Ni van Antes Los sacerdotes Estaban en los hospitales Hoy nada Pero tampoco Los dejan entrar Les hacen Un montón de Pretextos Les ponen pretextos En los hospitales Y es entendido Porque pues cualquiera Se puede disfrazar Ahí dicen por ahí Me estaban diciendo Imagínense Que nota más amarillista Que tontos Diciendo Monjas Monjas ¿Qué? Dejan maleta Con cuerpo humano Allí en No sé dónde No sé dónde Lo dejaron Fue aquí en Tijuana Y creo que sí Fue en Tijuana Imagínense ustedes Y yo ¿Qué monjas? Y nosotras Todas las monjitas Tijuana Pues ¿Qué monjas? Porque nadie lo ha hecho Pues se visten ¿Verdad? Se visten Y ándale Ya cuando vamos Nosotros queriendo pasar A los aeropuertos Nos hacen la vida difícil Porque ya que tenemos Que pasar Los aeropuertos No, hasta los velos Nos quieren quitar Todos nos quieren quitar Para revisarnos ¿Usted cree? Nos hacen la vida difícil Pero todo Es por eso Que están haciendo No crean Que no trae consecuencias Claro Claro que trae consecuencias Hasta para pasar allá A Estados Unidos O quizá a otro país Que uno vaya Ya no ¿Por qué? Porque como se disfrazan De monjas Y hacen sus fechorías Y entonces sí Las monjas ahí Con maletas Ahí con cuerpo humano Usted cree Vestidas Pero no son monjas No inventen No inventen Somos re pecadoras Y malas Pero no nos pongan más No nos pongan más De veras Salvajes Mañosos Bueno Entonces Pero le digo Y además de eso Usted haga su oración De sanación Dígale Suegro Si hay algo que perdonar Perdone en el nombre de Jesús Si hay algo que usted Quiere pedir perdón Pida perdón En el nombre de Jesús Y que Por si se queda O por si Dios se lo lleva Que él esté bien Con su cuerpo Las enfermedades Un 80-90% Vienen A raíz Una De las emociones Como nos pegan Las emociones Y duro Entonces son emociones Y dos La mala nutrición Esa es la raíz De todas Nuestras enfermedades Y decirle pues Ponerse en paz Con Dios Eso es lo que usted Tiene que hacer Y rezar Reza el rosario Reza el rosario De la misericordia También Ahí con él Que él Esté en paz Una Para que el cuerpo Ceda Pues a muchas cosas Ya estando en el hospital Pues ya es difícil ¿Verdad? Si es que Antes de ir al hospital Hay que hacer Todas esas situaciones Porque luego Los padrecitos No tienen tiempo Según ellos Para ir A visitar Enfermos Lo siento Así es Pegadura ¿Verdad? Pegadura Pero así es Cruzita Hernández García Buenos días Marielita Madre Yasmín Pido por el eterno descanso De mi hermana Claudia El eterno descanso De mi mamá Por todos los sacerdotes Ustedes La telefonista Saludos Hasta pronto Preciosísima Hoy nos toca el 23 De los 33 días De la consagración Y ya me voy A trabajar También haga una oración Al divino niño Divino niño Es muy milagroso Haga una novena Al divino niño Jesús Para todos los que están Enfermos O los que Tienen enfermitos Haga novena Al divino niño Jesús Y hágala Hágala con fe Con amor Con devoción Madre Y si no se cura Una O el hospital O los médicos No le encontraron Que tenía No le hallaron No le ayudaron Las medicinas Casi siempre Nunca ayudan Si son muy prolongadas Pues no No se echan a perder El cuerpo Y dos Pues ya Ya no estaba No estaba Quizás De Dios Ya era su momento Su tiempo Aunque nuestro momento Y nuestro tiempo Nos tiene que llegar Ya de viejitas Y así No tienen que ser difíciles Si sorpresivamente Pum El que te digan Ay se murió alguien Me dolería mucho Me dolería mucho Pero también tiene que haber paz Sino que estamos aprendiendo Créanme que es He admirado muchísimo Muchísimo Al doctor Quintanilla Y su familia A través de todo Y estar en paz No que no llore No que no se llore Se tiene que llorar Porque duele Pero tener paz Y decir Corto En este caso Violeta Con mi hermana Corto Para siempre Le pido perdón Y le pido perdón Si nos ofendimos Si nos herimos Nos lastimamos En algún momento Hermana Yo corto contigo En el nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Y vete en paz Delante de Dios Eso es para ella Y para todos Para todos Para todos Eso sí Que Ella tiene que Que recuperarse Y si somos hombres Y mujeres de fe Sabemos que Todos nos vamos a morir Y que vamos a la casa Del Padre Vamos a la casa Del Padre Pero qué bueno Porque a lo mejor Otros me están escuchando Por eso lo dije Y también Que Por la señora Amalia Trejo Quien está agonizando Por María Cabrales Lucy Rentería María hermosa Mándenos su bendición Claro que sí Para las personas Que están agonizando Pues Llevarles Su Hacer las oraciones Pedirle a Dios Pedirle a Dios Rezar el Rosario Rezarle la misericordia Y al oído Para poder Que se puedan ir En paz Y algo muy hermoso Es poder acompañarles En esos momentos De trance En ese momento En que el alma Es atormentada Ahí es donde Debemos estar ¿Verdad? Para esas almas Atormentadas En ese momento De trance Y María Castrejón Buenos días Mareli Gusto en saludarle Gracias Le pido una oración Por mi hermano Que se encuentra Atrapado en la tormenta De nieve Madre mía En la carretera Trabaja manejando Tráiles Para que se limpie Su camino Puede llegar a su destino Muchas gracias Que Dios lo bendiga Siempre Vamos a hacer algo Por los enfermos Divino niño Jesús Que tu sangre Pura y sana Circula en estos cuerpos Enfermos Que tu cuerpo Puro y sano Transforme estos cuerpos Débiles Que una vida sana Y vigorosa Palpite dentro De ellos Así sea Rezamos por todos Y encomendamos A todos nuestros hermanos A los que van viajando A los que ya salieron A trabajar A los que están En este momento En alguna situación Como nuestro hermano Jesús del buen camino Lleva a los sanos Y salvos A su destino Los cubrimos Con la sangre preciosa Nuestro Señor Jesucristo Los guardamos En sus llagas benditas Y bajo el manto De nuestra Madre Santísima Para que nadie Ni nada Les haga daño Ni en el cuerpo Ni en el alma San Cristóbal Ábreles el camino Amén Y que los protejan Los santos Los ángeles Las ánimas benditas Del purgatorio Para todos aquellos Que han perdido Un ser amado Un ser querido Como el caso De Violeta Moreno Por el caso De la familia Quintanilla Por ahí también Otros hermanos Que han perdido A sus seres queridos Que el Señor Les reconforte Que el Señor Les guarde El Señor Les bendiga A resplandecer Su rostro Sobre ustedes Les conceda Su favor El Señor Les mire con benevolencia Y les conceda La paz Amén Señor Jesús Amén Que Dios me les bendiga Gracias por estar Con nosotros Siempre digo Voy a salir temprano Y miren ustedes Ay ustedes Hablan mucho Y vamos a Las mañanitas Para Don Jesús Chespirito Ay es que le dije Así le puso Le puso padre también Don Chespirito Muchísimas felicidades Gracias al Señor Que todavía lo tiene Bien Con vida Y saludable María del Socorro García Y también Manuel Peña Muchísimas felicidades ¿Murió? Murió También Aquí en Tijuana Y bueno Nos acaban de reportar Yo creo En la madrugada Nos reportaron Que también El hermano De maestra Teresita Ay de por sí Maestra Teresita Si nos está escuchando Anda maldita Y imagínense Bueno pues Murió también El hermano De maestra Teresita González La señora Que nos ayudaba En los teléfonos ¿Se acuerdan? Muchos años Nos ayudó Luego en el rancho Haciendo las gorditas Las tortitas Pues también falleció Dale Señor El eterno descanso Luzca para él A luz perpetua Descanse en paz Así sea Ay que raro Que raro se me hace Bueno Todos los días Verdad En persona Pero cuando son así Como muy Como cercanos Como ahora Violeta La hermana Ahora el hermano De maestra Teresita Luego el pariente De Vicky Cerón Luego Como que muy cerca Todos Pedimos a Dios Por ellos Y Hay que aprender A no tenerle miedo A la muerte Y no crean Eso es No crean Que para mí es fácil También es difícil Pero es un encuentro Con Dios Y ahí debe estar La fe Y el amor Bendiciones Y felicidades A los cumpleaños Ya se ha llegado el día Ya se ha llegado el momento De salir del desierto De sentirnos contentos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi día Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente